Versus Nilda Guerrero, versus Bavi Chocopar, lo fuimos a buscar, él le contesta y sube la apuesta. A ver, contame, Facultad. Claro, a ver, prácticamente la ex ministra lo prendió fuego en un momento determinado, respondiendo a un audio que le pusieron, que le exhibieron mientras ella daba una entrevista, dijo que duda de las facultades mentales de Bavi. Por supuesto que Bavi respondió. Tenemos el informe, a ver. Ahora, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó. Las 44 víctimas de submarino se llaman Nilda Guerrero. Puede ser porque se afanaron la guita del Ministerio de Seguridad, no renovaron nada para las Fuerzas Armadas, desmantelaron las Fuerzas Armadas. A ver, hay varias cosas para preguntarle a Nilda Guerrero, porque hubo contratación directa. ¿Por qué dicen que se reemplazaron las baterías si se replacaron? Pensar que este submarino tenía 960 baterías, no eran nuevas. Yo eso que Cristina anunciaba con bombos y platillos, al agua Pato, le decía al submarino, al agua Pato, 30 años va a poder navegar este submarino, no le cambió las baterías, no le puso nuevas. Le cambiaron las placas a las baterías, las recaparon. Y en diciembre, Pato, al agua, funcionando. Cristina y Garré desmantelaron las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe, por ejemplo, todos los negociados que hubo entre Tandanor y el Ministerio de Defensa en la reparación del San Juan respecto de coimas que se recibían? Bueno, ahora están haciendo denuncias sobre el tema de cuando se reparó el submarino. Pero pueden hacer denuncias de todo lo que pasó en el sistema industrial militar. Porque todo fue manejado por delincuentes, que en parte las inhabilitaron y en parte robaron y en parte destruyeron. Fue una cuestión de corrupción. Hay dos investigaciones penales. La de esta está escondida y archivada en Ollarvide, obviamente, por influencia de la Alfa Mandel. Pero es, para atrás, es un escándalo de proporciones terrible. Ha sido duro, ¿no? Ya han dicho por qué contratación directa. Bueno, nadie se compare. Es una persona, yo dudo, de sus facultades mentales, ¿no? Justamente en este momento lo estoy intimando. Lo que sigo sosteniendo, aprovecho, déjeme pasar el aviso de que yo tengo un yacht anclado en Miami, de bandera para mí. Y parece que lo dice. Yo, la verdad, había optado por ignorar lo que decía, porque no tengo respeto intelectual por él. Y creo que no está bien. Pero, bueno, ya me cansé y ahora le mandé ya la carta de documento y voy a anizar las acciones que correspondan. Porque no me voy a atribuir un yacht que no tengo. Si lo tuviera, lo invitaría a dar un paseo. Pero no lo tengo realmente. Y lo dice sin pruebas. Y la señora Carrió habla de corrupción. No sé qué, desde esa posición que sabe todo. Y la verdad que lo dice también sin ninguna prueba, sin ningún elemento. No conocen los temas. Babi, te contestó, Nilda. Vos la acusaste por los trabajos en el submarino y ella te contestó duda de tus facultades mentales y te va a iniciar acciones legales. Ya le inicio yo, acciones legales, por dudar de mis facultades mentales. ¿Le vas a iniciar por eso? Sí, claro, claro, claro. Desde los 70, sí, claro que me siento infuriado. Y en otros casos, me van a hacer una carta de documento y me voy a levantar. Pero en este caso voy a estar hueso. Y sobre el tema de no era del submarino, sino del barco de ella. Que supuestamente tiene un barco que cuesta 5 millones de dólares. Un Asimut modelo Leonardo de 96 pies. Son 103 pies, no son 96. ¿Tenés confirmado que ella tiene ese enorme costoso embarcación? Sí, la justicia creo que lo va a investigar. Si quiere investigar, lo va a investigar. ¿Crees que robó, se hizo de dinero del Estado, Nilda durante su gestión? No, yo no manejo la... Mirá, yo era muy amigo de Gallimberti. Y Gallimberti vivía en el voting, tenía una Ferrari, un Porsche, lo que yo vi. Te regalaba cuando lo conocías, a mí no, pero le regalaba a todo el mundo una Harley Davidson. O sea, que un tipo pobre no hace eso. Así que por ahí, si a Gallimberti le fue también, a ellos también, no sé cómo habrán invertido la guita. Pero que la guita se la sacaron de los secuestros y la llevaron a Cuba, está en los libros, investiguenlo. Particularmente sobre el ARA San Juan, vos apuntaste a ella, a Cristina... Era la... No, no, era la... Claro. Ellos mandaron a hacer la reforma en el submarino, las baterías las recaparon ellos. Hay que ver qué pasó. ¿Vos crees que se hizo mal? No, no soy ingeniero naval, aunque todos son marineristas, submarinistas, yo no tengo idea. Sé que hay 44 argentinos muertos. Pero habría que investigar. ¿Crees que hubo negligencia o corrupción? Y después de conocer el gobierno de los Kirchner, no creo que hayan tenido negligencia en nada. Se llevaron a la Argentina, se afanaron todos, por eso están todos procesados. O sea, creo que fue corrupción. Dejame dudar. A mí ni la agarré, me da vergüenza. Poner una montonera en el Ministerio de... Y ahí te tiro el título que necesitas. Poner una montonera en el Ministerio de Defensa es como poner al padre Grassi en una guardería infantil. Yo creo que nunca tuvo chapa para estar en el Ministerio de Defensa, que fue una payasada. Y creo que hay que hacer una auditoría profunda sobre su gestión en el Ministerio de Defensa, como la gestión de Rossi. A ver qué cosas pasaron, ¿no? No te olvides que venimos de un gobierno que fue el de Menem, donde se vendieron armas y se volvió una fábrica. Y todavía estamos en veremos. Si la justicia actúa rápido y llega antes que la carta de documentos que la señora dice que me está mandando, yo creo que va a tener que rectificarse. Y si no, iremos a juicio. Yo conozco a la gente que me dio todos los datos y tengo todos los datos, no hay problema. Poner una montonera en el Ministerio de Defensa es como poner al padre Grassi en una guardería infantil. ¿Cuándo nace, cuándo surque esta guerra? A ver, Fernando, esto nace de, lamentablemente, los 44 tripulantes desaparecidos, ¿no? Sí, del episodio de la tragedia que estamos viendo con el ARA San Juan, ¿no? Y los 44 tripulantes. Hoy tenemos los 44 tripulantes, las 44 familias. Tenemos un marinero o un integrante de la Armada, que es el más famoso de la última década, que es Balbi. Nunca apareció nadie tanto con la cara. Y un gobierno mudo, un gobierno que no habla, o porque el Código Civil no le deja hablar hasta dentro de 60 días, o porque no tienen que decir. ¿Por qué no habla el gobierno? Bueno, a ver, hay explicaciones formales y menos formales. Las formales son que el Código Civil no le deja hasta dentro de 60 días, o después de los 60 días, reconocer la muerte. Que no conviene, porque también está lo que, supuestamente, Durán Barba o los cráneos del marketing dicen, no pongas la cara, pues es la cara de la tragedia. No, pero quiero volver al contexto, porque nos tocó a nosotros hablar de este tema, y es angustiante. Dar una, digo, hoy con otras noticias, pero en su momento cuando, cuando Babi expone de alguna manera el, el, el trabajo de Nilda Garré. Y, me parece que invita a auditar su trabajo, a ver si se hicieron bien los controles, si estaba apto, ¿no?, el submarino para salir. Bueno, lo que pasa es que ahora va a empezar a tener un rol clave la Justicia Federal. La investigación que empieza ahora... ¿Qué se espera para investigar? Bueno, lo que pasa es que ahora la Justicia Federal tiene que meter las narices en todo lo que se hizo con ese submarino, o no se hizo en los tiempos anteriores. Porque es cierto lo del aguapato, es cierto lo de la, este, reparación de media vida, que aparentemente no se hizo como se tendría que haber hecho. Pero así como alguien dijo... Recordemos, el aguapato lo dijo Cristina en un acto en el año 2010, ¿era? 2011 creo que fue. Bien. O 2010, no sé. O 2010, no sé. ¿Cómo se terminó la reparación? ¿Cómo se terminó la reparación? A ver, está bien. La reparación de San Juan no se hizo en su fábrica de origen, entre otras cosas, porque nosotros todavía teníamos la deuda con el Club de París y no nos permitían hacer la reparación. Por una cuestión económica, porque el gobierno de Cristina Kirchner no había cerrado el acuerdo con el Club de París y la fábrica Tyson no podía hacer la reparación. Pero desde la actitud se hizo acá. A ver, quiero volver sobre la primera acusación. ¿Está bien acusar a Nilda? A mí me parece que ahora cada uno se tiene que hacer cargo. La tragedia de San Juan va a marcar un antes y un después en lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas y en lo que va a pasar en la relación ya con vida democrática entre los gobiernos y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque me parece que cada uno se tiene que hacer cargo. Estamos hablando de Nilda Garré y efectivamente hubo una expresidenta que dijo al aguapato, pero hoy hay un presidente que mandó al pato al agua. Si el pato no estaba en condición de ir al agua. Lo que había dicho Copar dice, más allá, primero una denuncia formal sobre en qué condiciones estaba el Ara San Juan, que aparte, y dicho sea de paso, hay un informe de Sijem, que salió la semana pasada, salió a la luz, que también pone muy en tela de juicio en qué condiciones estaba el Ara San Juan. Pero lo que él habla es un tema ideológico. Cuando él dice, pusieron a una montonera al frente de las Fuerzas Armadas, lo que está diciendo es que pusieron a comandar las Fuerzas Armadas a una persona cuya ideología le hace de entrada odiar las Fuerzas Armadas, o por lo menos eso en su pasado. Por ese lugar me parece que lo... Por eso ella lo denuncia. Pero me parece que eso que explica Sole es la base del comienzo de esta guerra entre Babi y Checopal y Nilda, completamente ideológica. Pero van a la justicia. Van a la justicia. Porque ella lo lleva y él dice encantado porque tengo toda la... Claro, ella lo lleva porque Babi en un programa dice que Nilda Garré tiene un barco en Miami, de bandera panameña. Nilda Garré se presenta en... Pero lo dice como una manera de decirlo. No, 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 no. Pasó información. No, no, no. Y él dice que la tiene la información. Bueno, abro la encuesta. Quiero abrir la encuesta. Bájate la aplicación de Pamela a la tarde. La encuesta tiene que ver con esta guerra entre Babi, Checopal, Nilda Garré. No sé si es una guerra, pero sí ahí se van a llevar mutuamente a la justicia. ¿De qué lado estás aquí en bancas? ¿A Babi o a Nilda? Hacerlo en la aplicación de Pamela a la tarde, sí. Bueno, no. Yo creo que la denuncia es concreta. Inclusive da datos específicos y técnicos del barco. Garré dice que no tiene ningún barco y que duda de las facultades mentales de Babi. Con lo cual Babi se agarra de esa frase donde Garré lo pone como un loco. Lo difama. Lo difama para también ir a la justicia. No sé qué va a terminar. Babi, si vos lo escuchás en su programa, dice barbaridades de Nilda Garré. Más allá de lo que estamos comentando acá, yo lo escucho a diario y dice barbaridades. El tema es que si se mandan carta de documento, son acusaciones recíprocas y son incurias que se dicen el uno con el otro. Es una denuncia contra una contra denuncia, termina en tablas. En la nada. El tema es en la nada. Termina en empate técnico. Como vos decís que sí. Una denuncia contra una contra... Pero igual más allá de lo que está planteando Babi, es algo que, digamos, lo que pasa es que Babi lo plantea con sus características y con la forma que tiene. A veces con algunas palabras muy al límite. Pero él dice que tiene esa información. Y la verdad es que información sobre Nilda Garré, todos vimos que circula desde hace muchos años. Respecto de su vida pasada. Ahora, hay que comprobarlas y probarlas. Babi por ahí dice que las tiene para probarlas. Bueno, Babi va a entender en esa nota que Santi le hace, que es un testimonio que es realmente valioso. Que dice efectivamente que no nos olvidemos que Nilda Garré participó el secuestro y se va como, digamos, 40 años para atrás. Hablar del secuestro de los Born y la plata que se cobró por parte de Montonero. Digo, es como remontarse mucho tiempo atrás. ¿Y cómo va a poder probar Babi eso de que esa plata termina en un barco en Miami? Más allá de tan atrás, si vos te vas solo al gobierno donde Nilda Garré fue ministra de Defensa y tenías contacto, nos ha pasado a todos, de tener contacto en esa época con las Fuerzas Armadas, por supuesto que sentían que tenían un ministro de Defensa que no los apoyaba. No solo que no los apoyaba, sino que les sacaba cada vez más presupuesto y que les sacaba cada vez más poder y autoridad. Esto es lo que vivían las Fuerzas Armadas. Y creo que esto es lo que está diciendo Babi. ¿Cómo fue ese arreglo? ¿Cómo se tramitó? Y la verdad que los informes, no sé, nosotros repasamos la semana pasada este informe de la CIGEM, habla de que hasta en algún momento se pusieron estas baterías y se les daba seis meses de plazo para poder probar las baterías. Porque se vencía la garantía. Con la garantía y se venció. Nadie hizo las pruebas para saber si las baterías estaban bien y para poder reclamar una cifra millonaria. O sea, que si vos analizás nada más, y esto es una auditoría de CIGEM, si vos analizás esta... ¿Cuánto tiempo lleva hacer esa famosa auditoría para conocer la verdad? ¿La auditoría que se va a hacer ahora, la que la justicia ordenó? Sí. Y bueno, habrá que ver. Depende de la información. Primero depende de la información que tengan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde para atrás se investiga? Bueno, la verdad, viajaron... A ver, la información que yo tengo es que viajaron dos altos mandos de la Armada a Alemania para reunirse con los fabricantes. O sea, incluso remontate, si querés, hasta la época en la que se fabricó, que fue... Claro. Entonces, yo digo, vos podés tirar de la piola y llegar hasta el principio de todo. El tema es que hay un punto en el cual hay un quiebre entre cómo estaba y cómo pudo haber estado después de una reparación. La reparación de media vida es algo que, para que entendamos, cuando vos compras un auto y tenés que mantener la garantía, tenés que hacer determinado servicio. Bueno, eso había que hacerlo. Si no, el buque, el submarino no podía volver al agua, no podía volver a funcionar. Y el tema es quién lo hizo. ¿Lo llevaste a un servicio oficial o lo hiciste en un taller mecánico porque te salía más barato? ¿Y quién lo hizo? Lo explico con esta palabra para que... Se entiende clarísimo. Ahí se va a enojar la gente de Tandanor, que fueron, entre otros, los que participaron. Pero es importante, lo explicás muy claro. Pero es que no es que... Lo llevaron. ¿Al servicio oficial o lo llevaron a un chapista amigo? A ver, Cristina se enorgulleció en eso cuando dijo al Agua Pato de que lo había hecho todo mano de obra nacional. Y a lo mejor es más calificada que la internacional o la alemana que fueron los fabricantes originales. No lo sé. Pero lo que digo es que también vos pones en duda. Cuando vos no lo llevas a un lugar oficial... ¿Al servicio oficial? Es el servicio oficial. ¿Lo llevas al servicio oficial o no? ¿Lo llevas en un taller mecánico porque te salen barato? Tal vez la mano de obra sea muy calificada, como vos decís. Ya está muy bien llevarlo a un chapista o a un mecánico amigo, pero los insumos que se utilizan, tal vez el aceite que llevaba el motor, eso tenía que ser algo específico y eso se tenía que hacer en lo que es el servicio oficial. Lo que dijeron hoy desde el astillero donde realizaron la reparación y están ahora haciendo la reparación del submarino Santa Cruz, es que todo lo que se realizó en la reparación de media vida fue aprobado también por la empresa alemana porque los insumos los mandaban desde Alemania y acá era como que los instalaban. El informe de CIGEN al que hace referencia Sole, que es de mayo del 2016, vale decir, es con una CIGEN administrada por este gobierno, habla de serias deficiencias incluso en la recepción de documentación, en los tiempos en los cuales se tenía que recibir. Y habla de un trabajo que se tenía que terminar en dos años y se tardó cinco. Con lo cual, por eso digo, la justicia va a tener un trabajo muy importante ahora. Y el acceso a la información que tenga la jueza federal de Caleta Olivia también. Por eso el gobierno, si no quiere poner trabas, tiene que levantar el secreto, entregar toda la información y la Armada tiene que dar todos los testimonios. E investigar, investigar. Cerramos la encuesta de nuestra aplicación, Nilda Garret versus Bavi Echecopar. ¿A quién bancás? A Nilda un 20,78%, a Bavi Echecopar un 79,22%.